Hola que tal amigos, estamos en la wafflería con Gustavo Lopera, Gustavo como estas? Que tal, como vas? Muy bien, cuéntame sobre tu producto Bueno, nosotros acá vendemos waffles dulces, las personas lo pueden armar a su gusto Tenemos dos tipos de masas, clásica de canela, tenemos cuatro frutas Pueden escoger entre fresa, mora, durazno, banano, tenemos tres salsas, escogen una Chocolate, mora o arequipe y para finalizar el helado de arequipe o de chocolate Tiene un costo de 7 mil pesos, lo arman como quieren Tenemos topping por mil pesos más como Nutella, Oreo, M&M's, grajeas de colores y chifre de chocolate ¿En dónde están ubicados la wafflería? Usualmente estamos de martes a viernes en el Parque del Ingenio Y fines de semana nos estamos moviendo entre La Flora, Parque del Ingenio, Capri, Colseguro Parque del Perro, La Hacienda, la idea es que nos sigan en redes sociales Y allí estamos comunicando todo el tiempo dónde vamos a estar O si no, si quieren tener la información a la mano Se pueden meter a registro.lawafleria.co Y allí nos regalan su nombre, celular, correo electrónico Y la zona en la que viven y el día que estemos visitando la zona Se les manda de manera automática un mensaje de texto y un correo electrónico Diciéndole dónde vamos a estar Gustavo, háblame un poquito sobre el evento Bueno, este evento en Garden Lounge nace hace ya un mes, más o menos dos meses Ya tuvimos el primer evento en este lugar Donde participamos cuatro food trucks En esta ocasión somos cinco Es un lugar agradable, bacano, muy bien ubicado La gente lo disfruta y se lo soya en todo el sentido de la palabra Es un lugar, como le dicen acá, es un jardín mágico Estamos buscando, pues obviamente, apoyar los emprendimientos locales A través de la asociación de food trucks de Cali también que estamos liderando Entonces, pues la idea es que la gente se movilice y nos siga Para que conozca cuál es el próximo y nos visite Unos emprendedores, ¿no? Totalmente, todos emprendedores Apostándole a generar empleo A tener una nueva ciudad en este tema gastronómico Sabemos que no hay un marco legal Y precisamente por eso estamos trabajando en ello Para poder legalizar Porque la problemática es el señor de restaurante La señora de restaurante diciendo Pero es que ellos no pagan impuestos Ellos no pagan seguros, etcétera, etcétera Entonces, no queremos eso O sea, queremos que nos regulen Queremos pagar impuestos Queremos que nos digan dónde nos podemos hacer y todo el cuento Gustavo, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!